...entre otros en tribunales y por eso ya avanzamos sobre la causa vialidad con Néstor Espósito. ¿Qué se prevén, Néstor? A las 9 y media de la mañana los abogados de ese señor que aparece por ahí atrás, de Lázaro Báez, estamos hablando de Ariel Lignado y de Juan Martín Villanueva, van a completar la tercera de las tres audiencias de alegatos. En las dos anteriores de la semana pasada vinieron refutando varias de las principales imputaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mora. ¿Cuál es? Bueno, por ejemplo, eso de que Lázaro Báez era el único empleado, el único empresario de la obra pública al cual el Estado no le debía dinero. Bueno, demostraron con documentación no sólo que le debían dinero entonces, sino que todavía al día de hoy le deben 271 millones de pesos. ¿Cuáles son las otras cuestiones? Que las rutas no estaban terminadas. mostraron las fotos satelitales que incluso están en el expediente de las rutas que están concluidas hasta donde se pagó. Es obvio que cuando dejaron de pagar los trabajos cesaron y de hecho entró en crisis todo el grupo austral que venía haciendo la obra pública. El capítulo de hoy se inscribe en la parte de la acusación que tiene que ver con la asociación ilícita. Así lo anunciaron en la última audiencia. Hoy se van a focalizar en responder la acusación por asociación ilícita y allá por eso de las 3, 3 y media de la tarde habrá un pedido de absolución para el empresario Lázaro Báez. Van a pedir la absolución. Van a pedir la absolución de Lázaro Báez. Néstor, ¿y qué queda y cuántas personas quedan todavía para hacer uso justamente de la posibilidad del alegato? Quedan 4 alegatos defensivos más. El más importante de ellos es el del ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Perioti. Y después de eso, réplicas, dúplicas y finalmente últimas palabras y veredicto. Muchísimas gracias.